Todos los perros, la gente se llama. Las gatitas y los gatos también. A los cachorros nos hace falta. ¡Vacunalos contra la rabia! La vacuna es gratuita y de alta calidad. Participa en la Semana Nacional de Vacunación Antidráfica, del 25 al 31 de marzo. ¡Llevarlos a vacunar! ¡Garantiza su seguridad! ¡Vacunalos! Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.